Música Música A mi capital, voy a trabajar, pescando un café, para progresar, a la pescare, pescare café, en mi capital yo trabajaré, a la pescare, pescare café, en mi capital yo trabajaré. Música Música Yo trabajaré, en mi capital, muy feliz seré, pescando café, yo trabajaré, en mi capital, muy feliz seré. Música 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 Música